El viernes 13 de septiembre en la ciudad de Chilpancingo se entregó la presea Sentimientos de la Nación a los dos jóvenes chilapeños, Próspero Romero Gerardo y Víctor Manuel Bautista Nieves, reconociendo así el esfuerzo y dedicación a la juventud. Muy feliz, muy contento, la verdad es un gran honor que nosotros hayamos recibido esa medalla, más que nada por representar a la juventud guerrerense, porque como bien ese día en el discurso dijimos que esta presea fue ofrendada a la juventud guerrerense porque con dedicación y esfuerzo se la ganó. Hay muchos chavos que destacan en varias cosas, está el deporte, el arte, música, hay varios chavos, pero yo creo que también invitamos a las personas a que los apoyen, porque en este caso nosotros vamos al frente, pero sin embargo tenemos a alguien atrás que nos está apoyando. Desde 1997 que se había reconocido a un joven, esta es la primera vez que el Congreso del Estado otorga este reconocimiento a dos jóvenes de Chilapa. De la presea sentimientos de la nación tengo entendido que incluso ya estuvo antes el joven Cristóbal Miguel, pero creo que son los más jóvenes a los que se les ha otorgado y en Chilapa es la primera vez. Este lunes tuvieron la oportunidad de observar el desfile el 16 de septiembre como invitados a un costado de la explanada. Cabe recordar que en junio ganaron el primer concurso de robótica en Cancún y les dieron el pase al Mundial de Robótica en Osaka, Japón, que será en febrero o marzo, fecha aún sin confirmar. Que van a ser en julio de 2020 en Japón, parece ser que van a recorrer a febrero o marzo el concurso internacional de robótica. Lo importante es que ya los jóvenes ya están trabajando en ello y ya están armando los proyectos. Ahorita nos vamos a estar preparando para este torneo que viene, tenemos un intermedio que es en la Ciudad de México el 10, 9 y 10, y pues nos estamos preparando más que nada para ser dignos de esta presea que nos dieron. La verdad estamos muy contentos, nosotros estamos muy contentos por recibir esta presea, Sentimientos de la Nación. La entrega de la presea fue controvertida con las declaraciones del secretario de Gobierno Florencio Salazar Adame, quien tachó de mediocre la determinación de los diputados a los que los jóvenes opinaron que son respetuosos de su opinión, ya que es libre de expresar lo que él piensa. Respecto a los comentarios que hacen, pues es respetable, respetamos todos como ciudadanos, tenemos el derecho de libertad de expresión y pues respetamos sus decisiones, sin embargo pues nosotros estamos muy felices, muy contentos, tenemos una trayectoria corta, eso sí es cierto, pero sin embargo somos estudiantes, estamos en nuestra formación y por supuesto que vamos a ir por más metas y cumplir más logros, eso es afirmable. Todos somos libres de expresar lo que sentimos, pues respetamos las decisiones o los comentarios que tomen, nosotros nos sentimos contentos, orgullosos de estar representando a la juventud guerrerense. Hoy tienen un sueño de estudiar mecatrónica y biomédica, Próspero y Víctor dedicaron su mensaje a los jóvenes que sufren complicaciones para superarse y se mantienen en situación vulnerable a quienes recalcaron que con esfuerzo y dedicación los resultados se obtienen tarde o temprano. Pues más que nada va para los jóvenes a que no se limiten, a que se sigan esforzando día a día para lograr sus sueños y pues que no, que hay muchas personas que te van a decir esto está mal, no lo hagas, esto no les parece, pero sin embargo si te gusta yo creo que lo vas a hacer y o sea vas a dejar a las gentes negativas y pues a relacionarse más que nada con las gentes positivas que te dicen échale ganas. Con información de Jesús Rojas informó Bernardo Aguirre. CN6 Noticias De lunes a viernes 8 de la noche